La primera y más extensa red 4G LTE en Puerto Rico presenta este segmento. Se imagine, usted se imagina, contar con un robot que le limpie los cristales de la casa. ¿Todito? Pues sí, los sueños se pueden volver realidad gracias a los avances tecnológicos. Esto no está tan lejos como uno piensa. Por eso es que está Wilton Vargas esta mañana con nosotros de Tecnético.com. Muy buenos días, Wilton. Buenos días. ¿Cómo es que es eso que un robot puede limpiar los cristales de la casa? Bueno, pues tú sabes que desde hace mucho tiempo conocemos que existen robots que son para barrer y que sirven de vacuum, para la alfombra y eso. Pero por fin, para todas aquellas personas que tienen muchos cristales en su casa, miren esto que se presenta en el Consumer Electronics Show en Las Vegas que estuvimos por allá. Y esto es un robot que limpia cristales. Está fenómeno. Está fantástico porque si ustedes se fijan, él se mueve solito porque él identifica en las áreas donde se necesita limpiar y ya también reconoce así como un mapa interno donde ya pasó para no volver a pasar y pues a lo mejor ensuciarlo. Este robot se supone que esté saliendo durante los próximos meses al mercado. Todavía no han dicho precio, se llama el WinBot, Win de Window, ya ustedes saben. Y entonces no han anunciado precio, pero sí se supone que sale esta semana. Costo aproximado. Pero no solamente es idóneo para los hogares, sino para los negocios. ¿Sabes que hay muchos negocios llenos de cristales y los pobres están todo el tiempo, ¿verdad? Lo que es limpiando. Yo odio limpiar cristales. Yo también porque yo soy bien perfeccionista. Exacto. Bueno, hay otra cosa también que está muy buena y es la cámara que se controla por control remoto, ¿verdad? Que es la cámara de video y de tomar fotos. ¿Cómo es eso? Sí, ¿qué es eso? Eso es una Sony W800 que se anunció también en el Consumer Electronics Show. Que la idea de esta es la siguiente. Si tú vas a tomar una foto donde tú quieres aparecer, normalmente tú activas el timer de la cámara para que entonces te dé tiempo para pararte. Y sales corriendo como un loco. Y a lo mejor sales entrando así, como quien dice, acabando de llegar al tiro y nunca queda bien. Bueno, pues con este nuevo celular y cualquier, perdóname, con esta nueva cámara y cualquier celular Android, tú puedes controlar la cámara vía tu teléfono. Cosa de que tú puedas cuadrar el tiro, que todo el mundo salga bien y cuando ya esté todo el mundo bien puesto, pues tiras la foto. Puedes controlar el zoom, puedes controlar todas las características para tomar la foto, que normalmente tú tendrías que estar detrás de la cámara para hacerlo. Pues con esta cámara... O sea que esa cámara te da tiempo para tú llegar, acomodar, todo el tiempo que tú quieras. Exacto, porque tú estás viendo lo que la cámara está capturando. Y ya está accesible. Lo estás viendo en el celular. ¿Está accesible o está por...? Está por salir, va a estar saliendo durante los próximos meses. ¿Más o menos el costo? Todavía no han dicho. Tampoco han dicho. Todavía no han dicho, pero eso próximamente se va a saber. Casi nadie usa ya los teléfonos en sus hogares porque esto del celular ha sido lo más conveniente. Pero tú vienes con algo nuevo para los teléfonos en las casas. ¿Qué es? Se llama Urban Hello. Es una nueva forma de inventar el teléfono. Y miren esto. Muchas veces queremos... El teléfono de la casa lo queremos utilizar para compartir una llamada, ¿no? Que todo el mundo nos escucha en modo de speakerphone. Pero a veces los speakerphones se oyen feos. Exacto. ¿Sabes? Es una porquería. Bueno, pues este nuevo teléfono primero es implementar un nuevo tipo de tecnología para mejorar grandemente el sonido. A ellos le llaman HD Sound. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú puedes tener el teléfono en la cara para entonces escuchar la llamada, pero con solo ponerlo encima de la superficie ya se activa el speakerphone. Solamente en la casa. Eso tú no lo podías llevar fuera. Tú lo podrías llevar fuera, claro que sí. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, claro que sí. O sea, que tanto en la casa como fuera de la casa. Exacto. Porque en adición a conectarse al teléfono de tu casa, también se puede conectar a tu celular por Bluetooth. Ah, no, pero eso es una maravilla. O sea, te puede servir como teléfono speakerphone, tanto para tu teléfono regular como para tu celular. Y también está ya por salir al mercado. Todas esas cosas durante los próximos meses. Tampoco. Todavía no. Todavía no se sabe. Tú te adelanto. Todo eso se va a saber en tu página de Wilton. De tecnético.com. Ok, exactamente. Tecnético.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre toda la semana. Gracias. Gracias.